El Ayuntamiento de Aguascalientes hizo la entrega oficial del mercado primero de mayo y de manera simbólica, el alcalde Juan Antonio Martín del Campo entregó las llaves del edificio a cinco locatarios. Esperamos que estemos con él en lo bueno y en las malas. Para este nuevo inmueble de dos pisos se invirtieron más de seis millones de pesos y cuenta con 21 locales y una terraza con espacio de recreación, además de contar con infraestructura incluyente. Este nuevo mercado tenemos 21 locales comerciales de ocho metros cuadrados aproximados el mínimo de cada local, dos módulos de baños, un módulo de escaleras, suministro y colocación de una plataforma elevador para discapacitados que ahorita me gustaría que la vieran cómo funciona, 255 metros cuadrados de plazoletas, colocación de cortinas de acero, sistema de iluminación ornamental y sistema de agua potable con una capacidad de 10 mil litros. Resaltaron que en 18 meses la actual administración ha construido dos mercados, este y el de villas de Nuestra Señora de la Asunción. Asimismo, anunciaron más obras en este tipo de lugares. Y primeramente Dios, el próximo año estaremos igual con la rehabilitación del mercado de la Purísima, el mercado Reforma, que ahí también lo vamos a hacer de una segunda planta y que ahí puedan disfrutar lo que son los turistas, queremos detonar esa zona, esa zona de la Purísima. Finalmente, el edil pidió a los locatarios cuidar de este mercado con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas. ¡Gracias!